¿Sobre qué es el IMSS-STAR, una institución creada en agosto del 2022, pública de atención médica gratuita para personas sin seguridad social? ¿Y por qué insistimos y la defendemos y la destacamos como un sistema distinto y creemos que mejor a los que tienen otros países del mundo? Por cinco elementos. Primero, porque es pública, no hay privatización de la atención médica como ha ocurrido en otras naciones. Esa es la tendencia mundial, privatizar la atención médica y que el gobierno sólo sea el pagador de los servicios. En el mundo incluso sólo ocho estados mantienen redes hospitalarias operadas en su totalidad por el Estado. Hay muchas naciones que están reconsiderando esto después de la pandemia. Creemos que además el segundo elemento fundamental es que sea gratuito, es decir, que no se paguen cuotas ni que haya impuestos especiales. Si la persona no está en un modelo de aseguramiento, entonces asumimos que no va a tener para pagar y en ese sentido no se podría seguir cobrando cuotas, primas ni impuestos. En ese IMSS-STAR está centrado en los que menos tienen. El tercer elemento es porque es universal, no desigual. Es decir, la universalidad tiene que ver con que se atiende igual a todas las personas independientemente del Estado en donde vivan. ¿Qué significa esto? Que el catálogo de servicios del IMSS-STAR es el mismo para cada entidad federativa de las 23 que ya están adheridas y que al ser un sistema nacional, con el sistema de referencia y contrarreferencia, se permite que las personas en IMSS-STAR accedan a toda la red del país y no exclusivamente a la de su Estado, con lo que se rompe la desigualdad entre los Estados. El cuarto punto, porque es preventivo y creemos que siempre va a ser mejor ser preventivo que curativo. La herencia de salud, ya lo hemos mencionado en todo el periodo neoliberal, fue esta escalada de enfermedades no transmisibles, enfermedades que son prevenibles pero no son curables. Somos número uno en diabetes, dos en obesidad. La razón, el enfoque del Seguro Popular estaba en la curación de la enfermedad y no en la procuración de la salud. Y cinco, porque tiene una planeación nacional.